Fiesta del Día del Niño para hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio. Muy satisfecho el trabajo de toda la comisión directiva, el cuerpo de delegado, los activistas, todos tres días trabajando a full para que salga lo mejor posible para los niños. Todo el mundo se pone la camiseta, los empleados de comercio a full ese día. Sí, sí, sí. Es uno de los acontecimientos más importantes que organiza el sindicato por cuanto a agasajar a los hijos de afiliados es una responsabilidad nuestra. Lo hacemos también con la colonia al inicio de cada año. Y bueno, festejar el Día del Niño con todo ello, entregándole golosina, un obsequio para cada chico presente, el reparto de chocolate, la factura y el que pueda pasar un feliz día en el Día del Niño. Como siempre un lleno total. Sí, sí. Numerosos chicos. La verdad es que estamos sorprendidos la cantidad. Cada año se incrementa más. Realmente creo que pasan bien los chicos. Aproximadamente 2.700 chicos asistieron a esta oportunidad. Así que estamos muy contentos, por supuesto, acompañados por los padres. Muy satisfechos que el empleado de comercio acompañe a su sindicato en todos estos eventos. Que lo hacemos realmente con el corazón y para todos ellos. A pesar, además de asistirlos todos los días, se vienen meses especiales en los que le dan un tratamiento muy especial. El Día del Empleado de Comercio, el Día de la Madre. Y seguramente ya están trabajando para esto. Sí, sí. Son acontecimientos sociales que todo el año el sindicato brinda para sus socios. En lo que respecta al Día del Empleado de Comercio, bueno, tenemos los juegos de salón tradicionales, ¿no es cierto?, que vamos a organizar la semana antes del Día 26. Y el mismo Día 26 los actos que realmente, que anualmente lo hacemos, en recordación a los socios fallecidos en el Cementerio San Juan Bautista y la Misa Nación de Gracia, ¿no es cierto?, en la Iglesia Catedral. Y como siempre en octubre, recordar a las madres. En octubre recordar a las madres y tenemos previsto el gran festejo del Día del Empleado de Comercio, el tradicional baile para el mes de noviembre.